Guiños humorísticos a sus escándalos no han faltado en la gala de los Globos de Oro, que tenían el reto de volver a recuperar el prestigio tras años de polémicas en los que han estado al borde de su desaparición. Hola, soy Esmeralda Antona y te cuento la actualidad internacional en solo tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia F. Y entre los ganadores de Fabelman's Globo de Oro a la Mejor Película Dramática y para su director Steven Spielberg, el listado de ganadores es largo, pero apunta por si no las has visto, La Casa del Dragón, Mejor Serie Dramática, Abote Elemental y Mejor Comedia y Zendaya, premiada como actriz por Euphoria. En Brasil, la Fiscalía recaba pruebas para acusar a los detenidos por el intento de golpe de Estado y en Perú, el gobierno de Dina Boluarte ha recabado el apoyo del Congreso a pesar de las protestas violentas que sacuden las calles, que dejan ya medio centenar de muertos y que el primer ministro peruano, Alberto Tárola, dice que no van a doblegar al Ejecutivo. Es una prueba más que sabremos superar en aras del objetivo superior de defender la democracia, el derecho a la paz de la mayoría de peruanos y el principio de autoría. México abrirá un centro migratorio con el apoyo de Estados Unidos y Canadá a uno de los acuerdos de la cumbre de los tres amigos que se han comprometido a aumentar las vías regulares como alternativa, dice López Obrador, a la migración irregular en América. Es un camino a seguir, el de la migración ordenada. La Unión Europea y la OTAN van a ampliar su cooperación, preocupadas ambas por la competencia de China y para proteger mejor sus infraestructuras críticas en un contexto de guerra. Para ello han firmado una nueva declaración conjunta. Para llevar la relación al siguiente nivel, decía el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, a Europa le preocupan muchas otras cosas de China y una de ellas es la privacidad de los usuarios de TikTok. Su consejero delegado ha viajado a Bruselas para asegurar que los datos de los europeos están protegidos. Hace poco se supo que la red social china ha espiado a periodistas y el Congreso de Estados Unidos ha prohibido a sus legisladores que se la instalen. El rostro del príncipe Harry inunda escaparates en el Reino Unido con el lanzamiento de su libro de memorias y eso con su contenido pocos misterios encierra ya, porque tras su publicación por error en España la semana pasada se han desgranado sus partes más morbosas. Ayer no había colas en las librerías y eso que su precio se rebajó a la mitad, pero el libro se ha convertido en el más vendido del país gracias a las prerreservas. Solo otro Harry, de apellido Potter, le ha superado en ventas. Renovarse o morir es lo que ha pensado la empresa dueña de los derechos de Hergé, que ha lanzado los dos primeros NFTs con la imagen de Tintín para celebrar el 94 cumpleaños del cómic. Y su portavoz explica que es la manera de llegar a una nueva generación que valora más estar conectada que poseer algo físicamente. Por cierto, que el diseño original de Tintín en América se va a subastar en febrero y aspira a convertirse en el dibujo de cómic más caro de la historia. Está valorado entre 2 y 3 millones de euros. Después de lo vivido solo nos faltaba la confirmación. 2022 fue el segundo año más cálido de Europa y el quinto a nivel global y su verano el más caluroso a nivel europeo. Fue un año de temperaturas récord y extremos climáticos y 2023 tampoco ha comenzado bien. Nueva Delhi, la capital de la India, sufre la ola de frío más larga de su historia y California está en alerta por tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra que dejan ya 14 muertos. Solo otra cosa más. Ha muerto Constantino II, el último rey de Grecia y hermano de la reina emérita de España. Buen miércoles y te espero mañana.